Bienvenidos a Versátil Sports, Juan Guillermo Cuarado vive un presente de Obrado con la Juventus. Mauricio Sarri, entrenador del equipo de Turín, está muy contento con la labor polifuncional de lateral y de extremo que ha venido cumpliendo el colombiano. Así lo hizo saber el director técnico en rueda de prensa previo al encuentro frente al SPAL por la jornada 25 de la Serie A. Estoy feliz por Juan, él ha hecho muchas mejoras en defensa. Por necesidad ahora ha vuelto a hacer que el exterior sea más ofensivo y lo ha hecho de la manera correcta. Sentir que tiene mérito sería modesto. Cuarado es un jugador fuerte. La Juventus luego de visitar al SPAL este sábado preparará el choque el miércoles por la UEFA Champions League ante el Lyon en Francia. Y la prensa turca ha revelado que Falcao García habló personalmente con Fatih Terín, técnico del Galatasaray durante la práctica este viernes. Según los medios en la charla que duró 45 minutos, el jugador colombiano le habría expresado su deseo de ser titular el domingo frente al Fenerbahce en condición de visitante. Pese a que no está al 100% de sus condiciones físicas, el delantero quiere estar desde el primer minuto en el derbi de la Superliga Turca. Por otro lado, James Rodríguez estará presente este sábado en la visita del Real Madrid ante el Levante por la jornada 25 de la Liga Española. El colombiano entró en la convocatoria de 19 futbolistas y es uno de los seis mediocampistas incluidos por el técnico Zidane Zidane. El nombre de James no estuvo en las dos últimas citaciones de Zidane por una molestia que sufrió en la cadera durante el partido de Copa del Rey contra el Real Sociedad el pasado 6 de febrero. Se perdió los encuentros ante Osasuna y Celta de Vigo. Esta nueva convocatoria es importante para el jugador ya que a mitad de semana habrá Champions League en el Bernabéu frente al Manchester City. James seguramente irá al banco en el estadio de Ciudad de Valencia. En este 2020 aún no ha jugado en Liga. Se quedó dos veces en la suplencia. Sus únicas actuaciones en el año fueron por Copa del Rey y Supercopa de España. Y bien amigos, eso es todo por este video. Suscríbete a Versátil Sports, dale click a la campana para que te mantengas informado. Si te gustó el video no olvides darle me gusta. Hasta pronto. Para la campana para que te mantenga. ¡Gracias!